¡Volvés! ¡Ves Ramón! ¡Vamos! Martí, haga para... ¡Venga, Martí! ¡Vamos! ¡Venga, Martí! ¡Venga, Martí! ¡Venga, Martí! ¡Venga, Martí! ¡Ataque! ¡Va, defensa! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Ve Martí, ve! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Ramón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Ramón! ¡Mó怕 ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Ramón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡M metre! ¡Mol bé! Éstos heunal. ¡Delete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!